Epa Solo quise que fuéramos amantes En las tardes de nuestra soledad No me importa lo que nos digan Sin palabras que afecten nuestro amar Por tu culpa yo vivo enamorado Evitando el que dirán Condiciones de ser tu amante Que en un instante ahoga nuestra paz Solo quise que fuéramos amantes En las tardes de nuestra soledad No me importa lo que nos digan Sin palabras que afecten nuestro amar Por tu culpa yo vivo enamorado Evitando el que dirán Condiciones de ser tu amante Que en un instante ahoga nuestra paz Condiciones de ser tu amante Que en un instante ahoga nuestra paz Cuéntale Díselo Somos esclavos de lo prohibido Sin sentido nos van a buscar Cuéntale Cuéntale Díselo Que murmuren, que critiquen Pues que hablen los habladores Así soy yo Cuéntale Díselo Cuéntale Díselo Cuéntale de nosotros Negrita linda Si como quiera Nos van a buscar Cuéntale Díselo Por eso vivo enamorado de ti No me importa Lo que digan de mi Cuéntale Cuéntale Díselo Yo soy mi clavo de lo prohibido Tu le causaste dolor a mi corazón Cuéntale Díselo Cuéntale Explícaselo Explícaselo Oye Merrichi Lo tenías bien guardadito Mozo Explícaselo Abuela Abuela Cuidado Eeeh A que no te acerde a contarle Ve y díselo Concentrándalo Yo no voy a esperar A que te decidas tú En lo contigo Ya me canse Ya me canse De este hastío Yo intenté recuperar Todo lo perdido Somos el clavo de lo perdido Unita siquiera lo intentaste un poquito Somos el clavo de lo prohibido Esto se acabó Seguro se terminó Somos el clavo de lo prohibido Si quieres ven cuéntale Dile lo que hemos vivido Somos el clavo de lo prohibido Cuéntale 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 Que Somos el clavo de lo prohibido A la 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 le le la la Epa Epa Epa